FENADISMER, la Asociación Nacional del Transporte de Mercancías, califica los exámenes oficiales para obtener el título de transportista de coladero. Y es que ante la falta de requisito alguno para regular el acceso al sector por parte de la Administración Central, las comunidades autónomas son las encargadas de publicar las convocatorias de exámenes con sus propios criterios de nivel sin tener en cuenta el requisito de antigüedad, lo que permite a los que superan el examen, acceder directamente al sector del transporte con cualquier vehículo independientemente de la antigüedad que tengan. Desde la patronal exigen el restablecimiento de este requisito para evitar un mayor envejecimiento de la flota y para que el transporte de mercancías vaya en sintonía con las políticas medioambientales europeas. Recordemos que el pasado mes de noviembre una sentencia del Tribunal Supremo eliminaba este requisito para poder acceder por primera vez al sector. FENADISMER asegura que con este nuevo sistema, en algunas comunidades autónomas el aprobado está siendo casi generalizado, con niveles de aprobados de hasta el 90%, una situación afirman inadmisible, que previsiblemente se mitigará a partir de 2022 una vez que el Ministerio de Transportes ponga en marcha la aplicación tecnológica que armonizará el nivel de exigencia del examen a nivel nacional.